Quítate tú Las gracias le doy a Dios Por estar aquí presente Las gracias le doy a Dios Por estar aquí presente Y disfrutar con mi gente Pacheco, te quiero de corazón Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú En homenaje a Pacheco Yo he venido aquí a cantar En homenaje a Pacheco Yo he venido aquí a cantar De parte de todos nosotros los dominicanos En tu vida te queremos felicitar Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Hay un hombre en Nueva York Y aquí en Dominicana se escuche el eco Allá en Nueva York Y aquí en Dominicana se escuche el eco Es un gran dominicano señores Mira, todo el mundo conoce a Pacheco Y aquí en Dominicana se escuche el eco Y aquí en Dominicano se escuche el eco La verdad es como lo que nos dicen Y aquí en Dominicana se escuche el eco Y aquí en Dominicano se escuche el eco Y aquí en la endlich A uno de los que nos��하면 Ocho con el eco Y aquí en la única Y aquí en el horno Conservador de Quizar Que hoy no tengo coraje Johnny, 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 yo te digo que hoy Que hoy no tengo coraje Estoy contento porque estoy en tanto domingo con tu gente Rindiéndote a ti homenaje Quítate tú pa' ponerte yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerte yo Quítate tú Yo no ando en busca de honores Pacheco, cuando canto me divierto Yo no ando en busca de honores Cuando canto me divierto Y dicen los profesores aquí presentes Estás en algo Pacheco Quítate tú pa' ponerte yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerte yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Un aplauso, un aplauso Con sábado conmigo Quítate tú De la República Dominicana, ¡Geraldo! Quizás de dos, quizás de dos, quizás de dos, quizás de dos pa' ponerme yo, quizás de dos. ¡Ay, te aplaudimos con orgullo! ¡Caballero del Cibao! ¡Te aplaudimos con orgullo! ¡Caballero del Cibao! ¡Nunca pasará de moda! ¡Pacheco con su tumbao! ¡Pacheco con su tumbao! Quizás de dos pa' ponerme yo, quizás de dos. Quizás de dos pa' ponerme yo, quizás de dos. Quizás de dos pa' ponerme yo, quizás de dos. De mi fuerza por la rana Debajo de un acuacil Yo no deje que viniera Porque estoy con un fusil Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú